Podemos hacer n derivadas, si eso es una pérdida de tiempo. Lo que no es una pérdida de tiempo, porque está aquí el tiempo, es por ejemplo la segunda derivada del cambio de posición en el espacio. La primera derivada es la velocidad. Y lo que vemos es, en el caso de la carreta libre, que necesitamos graficar la primera derivada porque el movimiento no es uniforme. El movimiento no es uniforme, es variable. Por lo tanto, es curvo y entonces la pendiente cambia. Por lo tanto, podemos calcular la pendiente instantánea en cada punto de esa función. En otras palabras, obtener la segunda derivada de esta, o la derivada de la velocidad en el tiempo. Porque la velocidad no es constante, la velocidad cambia. Y eso es el concepto que llamamos, más bien que nos dice, cuál de estas cuatro es la de abajo, la de abajo, la de esta la otra. ¿Qué tan rápido cambia la velocidad del auto? Está cambiando la velocidad. Entonces, esta gráfica nos debe estar diciendo qué tan rápido cambia la velocidad. ¿Por qué? ¿Eso cómo se llama? Exacto. AFT representa cómo rápido el auto scepeza es cambiar. Y otro nombre para eso es aceleración. Aceleración es una medida de cómo rápido sucepeza es cambiando. A este punto, voy a modificar este gráfico un poco. Vamos a ver el auto. So, the next question here is what happens when the car's acceleration is zero for a period of time, like it appears to be over here. What does that mean about the car when its acceleration is zero? When the velocity increases, the acceleration is positive, when it diminishes the velocity, it will be negative, when the velocity does not change, how much is the pendient of this function? Zero. How much is zero? Zero in this graph. What does that mean? Que la velocidad no está cambiando, correcto. Great job! Acceleration, a of t, is the first derivative of the speed, v of t. So, when v of t is constant, that's when the acceleration will be zero. Okay, let's have the car go again. And at certain points now, you'll notice that the acceleration of the car is negative, like it is over here, and again over here, and one more time over here. So, what could be happening when the car's acceleration is negative? What happens when the acceleration of the car is negative? Here, for example? Here and here. Here and here. What happens? Antes de detenerse. Eh? Antes de detenerse, no? Porque va así, disminuye, se detiene. Antes de detenerse. Entonces, ¿cuántas de esas cuatro opciones son correctas? ¿El auto se está moviendo hacia delante y está disminuyendo su velocidad? O sea, ¿sí? ¿Puede ser eso por otra vez? Se está regresando. Se está regresando. Esta de aquí. Esta de aquí. La operativa es cuando va a desplazarse. Ajá. Correcto. Ya sea de regreso o de ida, si disminuye la aceleración de negativo. Si ya sea de ida o de regreso, si la velocidad aumenta, puedes ir de regreso cada vez más rápido. Entonces, la aceleración será positiva. At this point, you have a pretty good understanding of speed and acceleration. So, let's close out this tutorial with a couple of fun challenges. Your first one is to set a course so that the car is almost always accelerating forward. In other words, you want this acceleration, A of T, to always be positive. Ahora, lo que nos está pidiendo es que pongamos un curso de movimiento en el cual el auto se mueva casi siempre hacia adelante. Siempre acelerando hacia adelante. Así que no acelere hacia atrás. Vamos a ver. O sea, que la aceleración sea positiva. Ahí ya fue negativa. Ahí es positiva. Ahí fue negativa. ¿Cómo sería el movimiento? ¿Cómo sería esto? Podría ser que la gráfica sea como exponencial hacia arriba. ¿Como así? Ajá. Bueno, sin el chipote. Vamos a ver. El problema es que la escala está muy pequeña. Casi no se ve. Pero ahí se ve que está arribita, arribita, arribita. Vamos a ver si me lo toma bien. Sí. Lo que pasa es que aquí la escala es muy pequeña. Teníamos que amplificarla. Y se veía que efectivamente es positiva. Muy pequeña, pero es positiva. Vamos a ver si la tomó bien. Tenías razón. Cuando se mueve de esta manera. Primero avanza despacio y luego acelera. Decimos hasta el negativo. Pero ¿qué hacemos acelerar? Tenemos siempre una aceleración positiva. El vehículo siempre está moviendo hacia adelante. Nunca regresa. Muy bien. Y aquí es tu último desafío. Una carrera se siente cómoda cuando la aceleración es baja. ¿Cómo lo podemos hacer? No. 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 nos permita llegar al final, cómodo como sería a ver vamos a ver si le dice se detiene, avanza sobre todo en las frenadas es donde uno luego frenan de manera que uno lo manda contra el parabrisas y queda una risa efectivamente, cuando uno logra una pendiente baja en el cambio de velocidad hasta que se detiene decimos que el auto está frenando o desacelerando a una pendiente baja de aceleración una aceleración brusca puede ser fatal el experimento lo vemos en la próxima clase hoy nada más quiero mostrar la diferencia y la importancia de esto ya ok, esto lo hicimos bonito y fue cálculo me voy a regresar rápidamente espero yo al libro de no, este no este no, me estoy regresando a las páginas del libro me quiero regresar al otro libro a la biblioteca al libro de física ahí está ahora sí creo que entendemos qué es la no, los problemas no no, problemas no en nombre de la humanidad objetos en movimiento ok creo que entendemos lo que es ahora sí la aceleración el texto nos dice en el glosario que la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad o sea la pendiente de la la derivada de la velocidad no la pendiente la derivada de la velocidad o el cambio de la velocidad dividido entre el tiempo que toma hacer el cambio en palabras si esto es igual a la velocidad del cambio de posición que podría decir el tiempo la aceleración vamos a poner más como la letra A vamos a borrar espacios la aceleración es el cambio de velocidad en función del tiempo pero la velocidad es hacia dónde hacia adelante o hacia atrás o puede ser positiva o negativa si está deteniéndose si está regresando si está deteniéndose si está aumentando entonces también es vectorial resolviendo la ecuación podríamos sintetizar que la velocidad la velocidad es la distancia entre el tiempo la distancia señalada vectorialmente mientras que la aceleración es la velocidad que es vectorial entre el tiempo como la velocidad es vectorial y la aceleración depende de la velocidad esta nueva cantidad variable deberá ser también vectorial cuando se obtienen cantidades derivadas no por la función de la derivada de una función no matemáticamente sino conceptualmente desde el punto de vista físico así como vemos que la superficie o el área se deriva del cuadrado de la longitud el volumen es el cubo de la longitud la velocidad se deriva de la longitud entre el tiempo contra la rapidez o la velocidad la 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 densidad es se deriva de la masa entre el volumen la masa una cantidad fundamental el volumen una cantidad derivada la velocidad entonces se deriva de la longitud del tiempo la longitud vista como distancia la aceleración se deriva de la velocidad entre el tiempo es entonces una nueva cantidad secundaria una cantidad derivada más allá de que sea la derivada de la velocidad no nos hagamos más bolas de lo que ya estamos hechos entonces regresémonos al texto es que tenemos que hablar usar ambos lenguajes el lenguaje matemático y el lenguaje físico es lo que hace la física más complicada que la matemática porque la física es matemática complicada y la química es más compleja que la física porque los procesos químicos la reacción de las secciones químicas las propiedades químicas de la materia dependen de sus propiedades físicas como sus propiedades eléctricas que ya veremos más adelante por lo tanto la química será más compleja que la física y si los seres vivos son conjuntos de moléculas interactuando y las moléculas dependen de las leyes de la física de los principios físicos entonces debemos concluir que la biología es más compleja que la química y por lo tanto es más compleja que la física y por lo tanto es más compleja que las matemáticas porque la biología son matemáticas física y química aplicadas es que jóvenes bienvenidos al mundo de la complejidad esto es para valientes las almas cobardes se quedan afuera las almas valientes como alma la profesora de genética estarse adentro en serio es valiente se avientan paracaídas yo soy un cobarde nunca lo he hecho y no lo voy a hacer yo puse o ella no importa también puse ok entonces ya sabemos que la aceleración ya sabemos que la rapidez ya distinguimos de la velocidad ya entendemos ya sabemos que es un vector es cualquier cantidad que tenga magnitud y dirección que son las cantidades escalares son las cantidades que no tienen dirección caída libre vayamos rápidamente entonces ya todo esto ya lo vimos ya hablamos de ello ya lo vimos ya lo vimos como sucede finalmente finalmente están las fórmulas como calcular todo esto las pueden encontrar en cualquier libro de física ahí como diría uno de los maestros es pura talacha no no es necesario memorizarlas pero ahí están los libros dice un maestro ya retirado del MIT hay más de hay miles de ecuaciones en física miles de fórmulas es imposible aprenderse todas o memorizarlas todas y él dice yo no las he memorizado y si no las he memorizado yo menos para eso tengo mis libros bueno mis libros tengo varios ok bien movimiento en dos dimensiones me voy a saltar esto un poco porque quiero que lo veamos después prefiero ver mejor cuál es la consecuencia cuando tenemos cantidades derivadas de cantidades fundamentales como la masa y la aceleración esto surge de la observación de que los objetos cuando caen cuando caen no caen a velocidad constante es decir la tasca no tenemos que corregir esto ya no es rapidez es velocidad la velocidad de caída la velocidad de caída cambia es cada vez mayor porque no es constante en otras palabras la caída ¿cómo es? acelerada es dolorosamente acelerada creo que todos hemos caído alguna vez como en casa del jabonero el que no cae resbalado bueno podemos entonces obtener la pendiente instantánea de la función de velocidad en otras palabras la pero el valor de velocidad lo que pusimos lo que vemos es que son estos estos son estos mismos esto en el tiempo lo que la diferencia es un segundo la velocidad es esta 4.3 mts por segundo 4.3 mts por segundo 4.4 mts por segundo aumentando la velocidad la pregunta es si es un momento si este es un movimiento cuya velocidad no es constante es acelerado la pregunta es ¿cuál es el valor de la aceleración? de la caída libre bueno para esto necesitamos entonces para determinar la aceleración necesitamos obtener esto la velocidad entre el tiempo hagamoslo con estos valores simples el cambio de velocidad en función del tiempo el cambio de velocidad la diferencia entre este y este tomándolo como si fuera una no usando la función de derivadas sino usando la ecuación de la meta tomemos esto como los dos puntos en la línea recta igual sea la pendiente en estos dos puntos para obtener la derivada deberíamos llevar la diferencia entre estos dos puntos a cero cuando h tiende a cero dice la la el torema de la derivada entonces entonces es el cambio de la manera formal es el delta v entre delta t no es difícil porque delta t para la primera aceleración para este de aquí ¿cuánto es el cambio de la primera aceleración la primera aceleración es el cambio de delta v la imagen sería entonces d final menos d inicial entre d final menos d inicial para el primero ¿cuánto es? 4.9 menos cero entre uno pues entonces es 4.9 las unidades a ver veamos las unidades son de velocidad metros entre segundos el tiempo son segundos entre unidades por lo tanto las unidades de aceleración son metros entre segundo cuadrado la ley del sandwich jamón por jamón pan por pan así nos decían en la secundaria no tiene explicación matemática la cual nos vamos a atender ahorita todos podemos recordar que es la ley del sandwich entonces la primera aceleración es 4.9 metros no me equivoqué si lo calculamos bien nos va a dar bien 0.8 si lo hacemos por la derivada 9.8 el segundo nos va a dar 9.8 el tercero nos va a dar 9.8 81818181 9.81 metros es la aceleración de caída libre o de gravitación las cosas caen gravitan esta es la aceleración esta de aquí es la aceleración de debemos llamarle gravitación terrestre o en la tierra o en la superficie de la tierra a nivel del mar o sea en la ciudad de México justamente caemos un poco menos acelerados no se siente el trancaso es igual hace poco yo me puse un hice el experimento de manera accidental me había dejado la media cara de mi a partir de entonces soy un descarado la pregunta es ¿por qué? ¿por qué las cosas caen aceleradas? ¿por qué cada vez caen más rápido? ¿por qué no caen la velocidad constante? porque el tiempo sigue avanzando esto lo descubrió esto este valor en unidades de aquella época la descubrió Marilio Validio cuando estudió el movimiento de caída de la altura del plano que era más fácil medir la diferencia de distancia en el tiempo en un plano inclinado que las cosas caen verticalmente y llegó a esta conclusión las cosas caen de manera acelerada pero la aceleración es constante y de esa manera junto a la física la cinemática el estudio del cambio del movimiento el cambio del movimiento el estudio del movimiento también estudió el péndulo y llegó a la conclusión que ya observamos antes el péndulo también es como una caída que no depende de la masa del péndulo sino de la longitud del péndulo del radio del péndulo digamos de la distancia a la que cae es una caída depende de la distancia a la que cae de esa manera entonces la velocidad se puede cambiar la velocidad cambia conforme está más lejos del origen en otras palabras el movimiento del péndulo es una caída libre el movimiento del péndulo es una caída libre y lo curioso es que siendo astrónomo siendo astrónomo la verdad no recuerdo no recuerdo si se enteró Don y Leo que Kepler su amigo había finalmente definido matemáticamente cómo se mueven los planetas y se mueven de forma acelerada también ya lo sabían los astrólogos y los astrónomos porque al medir el movimiento de los planetas en el cielo veían que avanzaban igual que todas las estrellas cinco estrellas avanzaban cuando de repente la distancia que le ponían en el cielo a lo largo de los días iba siendo cada vez menor de repente se detenían y luego se regresaban luego se detenían y luego volvían a avanzar así se ve el movimiento de los planetas en en el cielo a lo largo del año déjenme ver si tengo por aquí alguna imagen de eso este si no tengo ahí esta imagen es como lo limpó como lo limpó el cifre el movimiento de Marte aquí está aquí lo pones ¿cómo dibujó Kepler el movimiento de Marte? ahí está por si no por si no por si no se hacía la batalla así veía el cifre del movimiento de Marte en diferentes días estos son los meses de las constelaciones se medía el tiempo a lo largo del año por el paso de las constelaciones y eso de hecho era la posición de Marte respecto a las estrellas de las diferentes constelaciones se movían a lo largo de las constelaciones pero además de repente se detenía se regresaba se detenía y volvió a avanzar y lo hizo a lo largo de varios años al menos uno dos tres cuatro seis siete ocho años observaciones tal vez no diarias pero sí seguidas durante la noche de donde se encuentra Marte o si algo siempre a la medianoche junto a qué estrellas de qué constelación de cuáles constelaciones uno puede observar eso no recuerdo si ya les mostré esa imagen la tengo yo aquí bueno en este caso es Júpiter si es Júpiter se ha mostrado les digo Júpiter vamos a poder observar Júpiter aquí está en esta posición respecto a la cabeza del Tauro pero a lo largo del año va cambiando de posición igual las otras estrellas serán de sus planetas esto era lo que por lo que los astrólogos interpretaban que la posición de esas estrellas en las constelaciones tanto tendría que significar pues no lo que significa es que se mueven diferente pero como fue una pregunta que se hicieron los astrónomos durante muchos siglos bien ese es el movimiento como lo dibujaba entonces Kepler eso era lo que complicaba poder hacer un modelo del universo y hoy en día bueno esto que tiene que ver con la cinemática que tenemos que entender para la física biológica pues que cuando Kepler dibujó esto las personas entre ellos también los astrólogos los astrónomos pues suponía que la tierra estaba en el centro y las estrellas el sol la luna todo se movía alrededor de la tierra se diera la visión geocéntrica del mundo sin embargo Copérnico ahí a los 70 años de edad la edad a la que murió es una reconstrucción facial hecha por la policía de Cracovia no porque lo estuvieran buscando ya lo habían encontrado publicó la teoría heliocéntrica Copérnico interpretó que lo que debería estarse moviendo para poder explicar esas curvas raras era teniendo que cambiar la posición de los astros poniendo el sol en el centro y la tierra girando al lado del cielo eso significaba que la tierra debería estarse moviendo al menos en dos movimientos uno de rotación ya sabían que la tierra era redonda estérica a estar en la expresión popular casi casi hasta parecía a la gente tonta porque le dicen tontos a los que es que piensas como los antiguos que la tierra era plana no tonto el tonto eres tú los antiguos eran más inteligentes sabían que la tierra era redonda los griegos sabían que la tierra era redonda de hecho midieron la circunferencia de la tierra porque sabían que era redonda no entendían como era posible que viviera gente del otro lado porque se estarían cayendo no entendían la gravedad como ahora la entendemos si yo sé que las cosas caen para abajo la tierra es redonda yo vivo acá arriba y las cosas caen para abajo hay que ubicarnos en la época como pensaba la gente antes no hay que pensar como sabe con la información que tenemos ahora por eso fue que a Copérnico nadie le creyó lo que escribió en este libro o muy pocos se creyeron dentro de ellos estuvieron Kepler y Galileo como que dudaban del modelo geocéntrico de Ptolomeo de Claudio Ptolomeo querían creer que tendría razón Copérnico pero no había pruebas no había evidencias nadie siente que la tierra esté girando tampoco vemos que se mueva alrededor del sol vemos que el sol se mueve alrededor de nosotros si vemos ya hicimos el análisis cuando vimos el concepto de tiempo que se mueve sobre el horizonte pero eso no me dice nada respecto a que nos estemos moviendo alrededor del sol simplemente tiene dos movimientos muy raros uno alrededor y otro cuando llega a los lados está alrededor del sol entonces entender eso costó mucho tiempo costó mucho tiempo finalmente llegamos esos son los datos que les mostré hace rato los encontré en una tabla de la NASA del Centro de Investigación Glenn sí el Centro de Investigación Glenn Glenn Research Center de la NASA está todo lo que vemos ahorita resumido en una tabla se las voy a poner en el sitio de Facebook se me ha pasado lo que pasa no he tenido tiempo y finalmente quien logró explicar por qué las cosas caen como caen aceleradas fue Newton explicando el movimiento planetario que había explicado matemáticamente Kepler Kepler lo que alcanzó a entender fue es que dice Copérnico que los planetas giran en órbitas circulares ahí está el dibujito circulares alrededor del sol después de probar muchas veces las observaciones astronómicas de la posición de los planetas vio que no coincidían con el modelo de Copérnico sí Copérnico está equivocado Ptolomeo tiene razón como modelo matemático era más preciso el modelo de Ptolomeo para predecir la posición de los planetas en función de las estrellas también por eso es que no le creyó una Copérnico lo que hizo Kepler fue que probó otra forma parecida al círculo pero que no es el círculo de la elipse es un círculo oblongo y además sacó al sol del centro lo puso en los focos de la elipse resolvió el problema primera ley de Kepler del movimiento planetario los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del sol estando el sol en el modelo de focos en el centro de la elipse segunda ley de Kepler lo que vemos es que los planetas se aceleran se aceleran van más rápido se detienen y luego se desaceleran ojo todavía no nacía Newton que fue quien salió el cálculo este análisis que dimos hace rato no lo conoció Kepler él lo hizo nada más con pura geometría llegó a la conclusión de que los planetas giraban en órbitas elípticas alrededor del sol recorriendo áreas iguales áreas de la elipse iguales en tiempos iguales no distancias iguales si yo trazo imaginariamente un triángulo del centro del sol a dos puntos en la órbita del planeta lo que tengo es algo parecido a un triángulo no es un triángulo porque este lado no es del centro es un arco aún así aquí no a calcular que recorren áreas iguales en tiempos iguales la velocidad es superficialmente igual sería el área bajo esta curva les suena eso a lo que ya estudiaron o que van a estudiar la integral Kepler necesitaba la integral y todavía no nacía Newton para inventarla entonces aún así aquí no Kepler la plantilla de la segunda ley los planetas recorren áreas iguales y tipos iguales por eso cuando están cerca del sol recorren longitud de capitales mayores cuando están viejos aquí el triángulo es más amplio aquí el triángulo es más agudo pero las áreas son iguales donde necesitábamos para poder explicar calcular de manera precisa el área de un triángulo cuyo uno de cuyo dado es un arco y calcular áreas de círculos por milenios fue muy difícil los griegos no pudieron los babilonios tampoco los egipcios menos tampoco los mayas fue hasta que llegó Newton desarrolló el cálculo diferencial y su contraparte el cálculo integral que pudimos calcular bueno lo hizo al mismo tiempo Leibniz en Alemania Leibniz y Newton desarrollaron el cálculo diferencial integral simultáneamente de manera independiente para calcular áreas bajo funciones curvas a Newton siendo astrónomo le interesaban las funciones curvas de los triángulos de Kepler por eso lo resolvió por eso desarrolló el cálculo de diferencia integral y llegó a la conclusión que los planetas van más rápido cuando están cerca del sol porque hay un agua en el sol que los jala y hace que caiga más rápido hacia el sol los objetos cuando gravitan hacia el centro de la tierra van cada vez más rápido aunque corren distancias mayores en tiempos iguales porque están cada vez más cerca del centro de la tierra entonces los objetos cuando caen hacia la tierra están haciendo lo mismo que los planetas cuando caen hacia el sol solo que caen en una trayectoria curva y salen creyendo en una trayectoria curva están cayendo constantemente hacia el sol y de ahí ese diagrama que les mostré hace rato dibujado por Newton en su obra cumbre los que nos son fieles naturales principales matemáticas los objetos dependiendo de la velocidad por la que salen alcanzarán distancias mayores si la velocidad es suficientemente grande si el aumento de la velocidad de la situación es suficientemente grande terminarán por no caer entrarán en órbita de la tierra como los planetas están en órbita o la luna de eso Newton lo hizo por preguntarse por qué la luna no cae no porque le haya caído la manzana en la cabeza si vivía en una granja donde había manzanos ya había visto caer cientos de manzanas a lo largo de su vida en la granja y en una contemplación no tenía nada que hacer entre comillas es una actividad humana que desafortunadamente en la vida actual hemos abandonado que deberíamos tener en las universidades como parte obligatoria en las carreras de ciencias ahorita tienen su clase de contemplación se van al jardín a sentarse dos horas a contemplar la naturaleza no a dormir no a aplastar en el pasto para dormir no a contemplar la naturaleza fue un ejercicio de contemplación y de reflexión intelectual la que le hizo a Newton para darse cuenta que dependiendo de la posición de la luna a hoy vivía en Londres Londres es una ciudad portuaria en un río donde entra la marea y sale la marea sube el nivel del agua en el río baja el nivel del agua en el río y también en las playas y en los mares pero es más notable en los ríos porque se reduce el cauce y el agua entra incluso más rápido y sube más que en las playas de los océanos entonces viviendo es por eso que no cualquiera podía haber llegado a esta conclusión tenía que estar en el contexto cultural y geográfico apropiado por eso viene la universidad se supone que este es un ambiente en el que deben contemplar a ver a qué hora el sistema del agua con las 12 semanas del trimestre no se puede contemplar más que cómo vuela el tiempo cómo vuela el tiempo él observaba cómo el que la posición de la luna y lo comparó con las mareas con el comportamiento de las mareas y no solamente de la luna sino también del sol la posición del sol la luna la tierra las mareas sube baja a la marea o sea cuando la luna y el sol están juntos cuando es luna nueva por ejemplo la marea es más alta el agua sube más como que se entiende hacia la luna la luna y el sol están jalando el agua cuando la luna está del otro lado de la tierra eso ya lo conocía en Newton ya estaba aceptado el modelo copernicano en tiempos de Newton está el sol aquí la tierra acá la luna acá y la marea es más alta cuando están en ángulo recto la marea es muerta hay una relación entre la masa del agua la masa del sol la masa de la luna la masa de la tierra de ahí llegó a la relación entre las masas y el movimiento por eso es que lo voy a cambiar ahora si de libro rápidamente porque estamos a punto de terminar la sesión de hoy que es maratónica porque supone que son tres horas porque supone que es laboratorio ya hicimos varios experimentos dejamos caer las pelotas eso ya es un experimento práctico y hemos hecho experimentos mentales muchos me preguntaba el laboratorista ¿qué material va a pedir el profesor? sí, sí, borrador es el material que están usando para hacer experimentos como decía Einstein en los experimentos entonces tenemos la aceleración la aceleración la velocidad el movimiento hay una palabra que no hemos nos está poniendo ahí el concepto F fuerza mejor me voy a regresar a otro libro tratemos siempre de ir a las fuentes originales por ejemplo cuando hablo de de Galileo me gusta consultar este libro ¿ya se los mostré? creo que sí el mensajero considerar las observaciones del cambio de reposición de las estrellas en cuanto al alrededor de Júpiter fueron la primera evidencia de que Copérnico podía tener razón no todo gira alrededor de la Tierra hay estrellas girando alrededor de Júpiter entonces Copérnico podría tener razón y aquí explica Galileo cómo lo hizo puedo reproducir el experimento por eso pude tomar la foto de Júpiter vayámonos a la fuente original puede ser Platón Aristóteles no, no vamos tan atrás René Descartes aquí está filosofía natural es principio de matemática Isaac Newton Julio 5 de 1686 calendario Juliano no Gregoriano por cierto ayer se cumplió un aniversario más del calendario Gregoriano autor Isaac Newton del Trinity College ahí está en romano la fecha de la salida a la venta bueno vámonos a axiomata leges motus está en latín los axiomas de las leyes del movimiento creo que lees axiomas de las leyes leges motus lex primum primera ley corpus omne perseverar in statu quo suo coesendi bemovendi uniforme ter indirectum mis impantenos abidus impresis cogitudo estatum ilum mutale adiós 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 bueno, me lloré si no, no, porque wow ah no, no, mamita yo hace muchos años que dejé de hacerlo y ya podía hacerlo tenía que hacer física quien dice que la física se ocurre esa noticia para patinarse lo que notamos es que tiende a seguirse a menos que algo lo cambie mutario 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 es cambio una mutación es un cambio tendrías que decir una mutación genética para saber que es un cambio en un género si no es un cambio una mutación cinemática que es eso algo que cambie su movimiento ya sabéis como abandonar a sus padres ya viste como tuvo una mutación cinemática cinemática ¿qué le pasó? pues que en lugar de ir a la derecha se fue a la izquierda y el negocio dominguero entonces, primera ley de movimiento concluida por Newton los objetos tienen que perseverar a continuar el movimiento uniforme directo o rectilíneo a menos que algo lo cambie de hecho por ejemplo los muelles de la patineta hacen que torciéndolos no vamos a ver cambio yo la dirección o la brisa me detiene correcto primera ley es cierta o no la otra es que esta pelota de squash en el pizarro se va a quedar ahí a menos que algo la cambie de posición o por ejemplo un yoyo que cae pero que caiga de una manera diferente que caiga de 10 centímetros arriba de donde esta en el eje vertical en el eje de Y donde esta la pelota tiramos un movimiento para ahi y creas que incluso en este X le cambió un movimiento a la pelota aproximadamente 10 centímetros de altura y hasta donde se mueve la pelota hasta aquí bien vamos a ver ahora en lugar de 10 que sean 20 centímetros que paso que paso se movio mas cambio mas su posición en el espacio unidimensional que diferencia hay en la altura de que diferencia hay en el medio de ambos movimientos en un caso llego aqui en otro caso el guapa mandejo cierto antes deberia haberse seguido hay una el cambio fue el cambio de posición es decir la pelota estaba en esta posición y si no hubiera el mismo yoyo ahí sigue la pelota si el yoyo no cae la pelota no cae de reposición se cumple se cumple otra vez la primera ley el cuerpo persevera en estado de reposo si nada le cambia ese estado y ese algo que cambia el estado de las cosas de reposo de movimiento son las fuerzas que son fuerzas es un ente todavía no definido en este momento del curso podemos definir nosotros habitualmente como son son las causas del cambio del movimiento punto que son las fuerzas las causas del cambio del movimiento bueno pero que son las causas del cambio del movimiento pero explícamelo las causas del cambio del movimiento entonces si no lo entienden al menos se cansa y se va bueno y además vemos que que fue el caso del segundo experimento experimentos experimentos de movimiento nos lleva a la definición de la segunda ley aquí está lex secundum allá está el texto el cambio en el movimiento es proporcional a la fuerza a la fuerza a la fuerza empresa mientras más alto estaba el yoyo lo que vemos es que al caer la velocidad es cada vez mayor en este caso la velocidad se parece a la fuerza o la fuerza se parece a la velocidad entonces la velocidad sería algo parecido a una fuerza porque provoca cambios y provoca cambios diferentes mientras más grande es la velocidad cuando la velocidad de caída del yoyo era mayor se movió más a la pelota el cambio en el movimiento es proporcional a la fuerza ahí está explicado platicado el lenguaje el lenguaje gramatical en latín en español y no está en aquella forma en la que la han visto ustedes hasta el cansancio en sus libros de física como f es igual a m por a bueno ¿es lo mismo? sí lo que nos dice que el cambio en el movimiento a es proporcional a la fuerza impresa el cambio en el movimiento del objeto el objeto tiene masa es proporcional a la fuerza impresa en la ahí vamos a ver tenemos que ir a la tercera ley de Newton aquí abajo aquí abajo el expertium acción y contraria semper et ecualem ese rectionem si va a corporum duom acciónes inse mutuo semper ese acueles et impartes contrarias diridis siempre que hay una acción hay una igual una reacción igual esa reacción es igual o esas reacciones y reacciones son contrarias en su dirección son iguales y contrarias iguales en su magnitud pero contrarias en la dirección en otras palabras aquí puedes realizar yo dos masas de la misma magnitud pero las más precios que tenemos son esta la de béisbol y la de softball vamos a ver que sucede cuando quizá lo que vimos es que efectivamente la que tiene mayor masa es la de softball ok pasa un poco ahora sí aún sin manoplas vamos a ver si lo hago al revés se desplaza un poco más aquello pero fue en direcciones opuestas y depende de las masas eso lo vamos a ver ya con detalle en una sesión posterior ok hemos confirmado las tres leyes de Newton y con eso vemos que como tiene dirección las fuerzas deben ser como cantidades vectoriales por eso es que en el otro libro cuando salió la gráfica tenía ahí hechas para allá y para acá son vectoriales que tan importante es que sean vectoriales las fuerzas las fuerzas son todas aquellas cosas que lo hacen el movimiento voy a poner aquí una pelota de ping pong tengo aquí un bloco voy a dejar salir el aire apuntándolo hacia la pelota ¿cómo está la pelota? el reposo estático ¿qué pasó? cambió su estado de movimiento de reposo a movimiento hacia donde se movió hacia donde salió el aire es cierta la tercera ley de Newton pues aquí no vi yo reacciones en el globo lo voy a hacer así a ver si sale bueno al principio más o menos ¿se fijaron? salió el aire en la dirección hacia la derecha cambió el estado de la pelota y el globo ¿qué sucedió? salió hacia la izquierda en el sentido contrario vemos aquí entonces que la tercera ley de Newton se cumplió con el globo y la pelota imaginemos que en lugar de ponerlo hacia abajo lo ponemos hacia arriba 5 4 3 2 1 0 al infinito y más allá estamos en la semana mundial del espacio nos vemos nos vemos la próxima clase nos vemos la próxima clase nos vemos la próxima clase con la mañana 2 3 2